Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido una vez más a su casa, GQ Radio. Ya un año de que nos conocemos, un año de que estamos con los ojos abiertos. Y este es uno de varios videos donde usted y yo vamos a platicar, pues, de los sucesos. Justo, Marcelo, siempre lo voy a decir lo mismo. Es un honor, un placer muy grande platicar con usted, que lo considera realmente un hermano. Somos centroamericanos, tenemos algunas cosas en común. Bueno, bastantes, diría yo. Pero aquí estamos hablando de que el ideal es preservar la vida humana. Entonces, le dije, no cuentan con Wilfred Stokes. Esas son babosadas. El mundo no ha sido bueno, el mundo no ha sido justo. Estamos luchando no solo por nuestro pellejo y por el de nuestra familia, sino que porque tenemos algo que nos manda a hacer algo por las demás personas. Usted como comunicador social, usted como empresario y yo como médico. Yo puedo decir, basado en mi experiencia, insisto, yo soy el doctor Wilfredo Ramón Stokes-Baltazar, y digo, no hay virus de COVID-19.